Para qué, para qué haces tanto drama así Hay motivos, para qué, si tú sabes que igual sin ti yo vivo Para qué, se tropiezan las palabras en tu boca Y te inventas fantasías para dejar de ver Si piensas que sin ti voy a enfermarme No te apures, que tú no eres lo importante Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí, nada vales en el mundo Desde ahora, vete ya Y me cierra esa puerta por afuera Y si piensas que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Yo sin ti, seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí, nada vales en el mundo Desde ahora, vete ya Y me cierra esa puerta por afuera Y si piensas que sin ti yo moriría Y si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir?